Hola, hola, muy buenas noches, el día de hoy me encuentro con... Itmos El día de hoy, ¿cómo te sientes después de esta lucha? ¿Cómo te sientes en estos momentos, en este viernes de lucha libre? Pues mira, como todo el tiempo, ¿no? Siempre nos sentimos muy bien, halagados de estar aquí en su arena, Roberto Paz Este, con la buena vibra, con todo el ímpetu, la emoción, la exclusividad que tenemos, ¿no? Como elementos de aquí Y sobre todo, pidiendo una oportunidad, como todo luchador, ¿no? Pidiendo una oportunidad por un campeonato ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el deseo de ti, de tu trabajo como luchador? Efectivamente, mira, estamos pidiendo la oportunidad por este campeonato Es el de parejas para el inmortal y para el diamante negro segundo Este, yo ya había tenido una pequeña rivalidad con él, pero este... Se presenta esta gran oportunidad ¿Cómo no? Para eso estamos preparados Para eso estamos echándole todas las ganas Para que ellos también nos den la oportunidad de ese campeonato Y demostrarles que no nomás las nuevas generaciones pueden Si no, yo los respeto mucho, tienen una gran trayectoria Pero también que vean que hay calidad Que hay una escuela Exactamente, que hay una escuela Porque sí, también vengo de escuela del profesor Loco Sakdokan Master Terror, el profesor Lacandón Entonces, tramos de escuela ¿Por qué no demostrárselo? Y que nos den la oportunidad por esos campeonatos Creo yo que por eso uno día a día trabaja Y qué mejor haciendo Y la verdad, aprovechando esta oportunidad Y qué bueno, espero en Dios Que si se te brinda esa oportunidad Logres ganar ese campeonato Y sobre todo, todo lo que venga más en el camino Todo lo que desees en este 2020 Pues se logre, ¿no? Así es, es correcto De hecho, iniciamos con el pie derecho en este 2020 Este, con toda la actitud Con toda la fuerza, la fortaleza Este, para poder seguir creciendo Como lo hacemos Tanto, no nada más para mí Como muchos elementos Este, también su servidor Que entrena diariamente Y pues hay que estar preparado, ¿no? Para dar tanto una buena lucha Y para que la gente se lleve un buen sabor de boca Así es Pues estoy muy contento Por si no me conocía Soy el payaso Beto Beto Aquí estamos con Select 11 Apoyando Apoyando esta bonita causa Estos videos que están súper geniales De Select 11 Toda la afición que nos está siguiendo Y si nos estás viendo A la hora que sea Y cuando sea Sigan a mi amigo Himnos Así es Y pues sigan su trayectoria Todos los seguidores Mándales un saludo a tus seguidores Y sobre todo No sé si me pudieras regalar Un saludo para Furia FM Y para Select 11 Claro que sí Pues aquí está La banda Desde la arena Roberto Paz Les envío un gran saludo Que nos sigan Redes sociales Himnos Robles Facebook Este Instagram También es Himnos Robles Este Y pues más que nada Pues invitarlos A que sigan estos A estos grandes compañeros Aquí Al buen estimado Al buen Beto 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 Y aquí al compañero De Select 11 Que sigan las redes sociales Que lo sigan Y que se vengan Aquí a la arena Roberto Paz A presenciar Buena lucha libre Oye y que no se olviden De seguir esta bonita tradición La lucha libre mexicana Este bonito deporte Que se ha estado olvidando Es correcto Es correcto A las nuevas generaciones A las personas Que les apasionen Tanto como fanáticos Como gente que quiera Venir a entrenar Adelante Para todos están Las puertas abiertas Este obviamente Es un constante entrenamiento Y sabrán Que es para formarse Un luchador Profesional independiente Pues muy bien Muchísimas gracias Amigo Himnos Nos retiramos Nos despedimos Y pues que pasen Una excelente noche Muchísimas gracias Himnos Y muchísimas gracias A toda esta bonita audiencia Al contrario Muchas gracias a ustedes Que me dan la oportunidad Y estamos a la orden Gracias Gracias ¡Suscríbete!